Vale, aquí ya hay corriente Pero porqué no enciende ninguna de las luces de aquí, pala Será que esto de aquí no se moverá Ceratico encendió, ahora no quiere encender la luz Nooo, me cago en la puta tío Ahí enciende uno Pero falta que encienda la otra amarilla que está ahí ¿Cómo hago para enciendes algo? ¿Por qué no enciende ahí? No comprendo Espérate ahí Qué complicado Joder, solamente falta una luz amarilla Hermano, qué locura de videojuegos, pana Así Así ¿Por qué estás faltando aquí? ¿Estás como que enciende o qué? Tutorial 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 ¿Cómo que se llama esto? Encender Generador Resident Evil 2 Remake Generador encendido Ah, aquí está el tutorial Aquí está el tutorial Encender Es que no sé ni cómo se llama esto No, esto ya lo encendí Esto ya lo encendí ¿Generador encendido será esto? Esto ya se viola Vale Ay, cómo pasó esta parte ¿Cómo pasó esto? Solamente falta una luz amarilla por encender radio Ah, es complicado Qué joder Yo estoy aquí todo el día por lo visto A ver, si esta luz no enciende aquí ¿Pero por qué no enciende? ¿Será así? Solamente enciendo una luz No entiendo ¿Por qué solamente enciendo una luz? No entiendo ¿Será que tiene que estar todo esto derecho? Que si lo pongo derecho no funciona de nada Ok No ¿Cómo se llamará esta parte? Esta parte Papel Piezas Piezas del panel eléctrico Ah, qué joder Ah, qué joder A mí para usarlos no Ah, ya sé que me han go Que el modo extra es ese No, chicos Piezas Piezas del panel Resident Evil 2 Remade Encontré las piezas del panel eléctrico Todos los documentos Eh, para papá ¿Dónde contrató los archivos? No, pero ya yo encontré eso Que necesito Cómo colocar 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 Piezas del panel eléctrico Ah, cómo colocar fichas del ajedrez Ajedrez No me jodas No me jodas Hay un ajedrez en este videojuego Chichas de ajedrez No me jodas Yo creo ni Ni que he llegado a esa parte No, ahí no es Encuentro las piezas del panel Ya las encontré Pero cómo las pongo A ver, hermano Viendo un tutorial Papá, es el videojuego Sao, pegato Ajá ¿Ahora cómo las pongo, hermano? Ah, mira, ya, ya, ya Aquí está la imagen Vale Eh Ok Ah Ok, ok, ok Vale Vale, ya creo que sé más o menos Entonces Según Google Según Google esto es Pa, pa, pa Ajá Y esta de aquí Esta de aquí va hacia allá Esto va hacia acá Esta Esta Va Así Esta va así Ok Coña Esta va hacia abajo Ya no Oh, sí Oh, sí Se abrió la prisión Por fin Caramba, llevo 3 horas Cuando el videojuego Se va pegando Háblame el mío Por fin La tarjeta, pana Están todo tiempo para conseguir esa tarjeta, hermano Dicen que lleva hasta tu laboratorio, así que vas a contarme lo que pasa Acabó una entrevista Zorra Transcripción de la entrevista Ya estás Ven, sí, pero bueno, eso no explica en absoluto los rumores Sobre el Werf Orfanato Me parece demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas Anete, ¿quién es Anete? ¿Quién es Ben? Ben creo que es el tipo que mataron que está ahí en el suelo Pero Anete no sé quién es Anete La otra tipo se llama Ada La FBI Diste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella Ben, venga ya Anete, eso no le importa a nadie Quiere saber lo del virus G Anete, ¿dónde has oído ese nombre? Ben, y ese pedazo de agujero en la ciudad de que... De que... De que... Por cierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio Ben, así que... Vas a contarme lo que pasa Anete, se acabó la entrevista Ben, zorra Entiendo, hermano Lleva del garaje Por fin, hermano Nota de Ben La comisaría Ah, Ben es el tipo este Ay, los metieron preso, hermano Por decirle zorra a la tipa esa La comisaría está en placa de monstruos Puedo oír sus gritos desde aquí, pero los hominos son lo peor Nombre clave El arma biológica definitiva desarrollada por esos indeseables en secreto Y pensar que esa cosa está desambuando por ahí Es casi seguro que han ordenado eliminar a cualquier testigo ¿Y aquí? Uy, gracias a Dios, una pura Para curarme Que locura, hermano Pero agarra el papel, hermano Ya me iba a ir sin el... Sin lo más importante Esto no va bien Espérate, hermano Espérate Yo le he bajado el volumen aquí Porque si no Esto no va muy bien Que locura, hermano Esto se abrió todo Mierda Mierda, loco A la verga Hijos de puta Esto se está poniendo difícil, oye Pero bueno, ¿y cuántos son? Quédate ya abajo, hermano Es por tu seguridad ¿Pero qué? Pero bueno Listo Chesas Puta madre Uy Ya creo que ya se murieron ¿Y esto para dónde? ¿Hacia dónde me llevará? Coño, que locura es el mío Está en todo tiempo Está en todo tiempo, hermano No tengo tiempo para ustedes No tengo tiempo para ustedes ¿Dónde es que está la tarjeta? Coño, loco Lo dejaron ahí Pero creo que se vive Ok, no sé Coño, pero ¿qué es lo que? Me estoy cansando De salvarte Ya van dos No sabía que ibas contándolas Mira, esto no es un juego Venga ya Nada muere aquí abajo Que pasa que sí, nada muere ¿Tienes la tarjeta llave? Sí, sí, sí ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? ¿Tienes idea de lo que significa? ¿Tienes idea de lo que significa? ¿Vámonos, hadas? Antes que el motor este desaparezca de nuevo Tarjeta, usar ¿Pero esto tardó media hora en abrir? ¿Dice, pa? Que tengo que ser aquí ahora Pero este tipo está caminando tan tranquilamente como si no estuviera plagada la ciudad de zombies Espérate Ok ¿Y ahora para dónde? Creo que la tengo que seguir a ella Creo que, bueno, no sé si la tengo que ser Uy, no sé si subirle el volumen, hermano, no sé, me crasheé el videojuego Espérate, yo creo que lo puedo subir desde aquí No No por aquí No por aquí Dale, dale Te sigo Mamacita Se va a pegar este hermano Pero bueno, Ada, pero bueno, ya tan rápido y te vas a agachar así, mujer ¿Qué pasa contigo, Ada? Te bromeando Qué desastre Qué desastre, sí ¿Qué conseguiste ahí? ¿Será que tengo que yo continuar y ese personaje se queda aquí o qué? Está viendo hermano, ¿qué hay ahí? Ok, creo que tengo que continuar Nota para el dueño Kendo, me imagino que tienes tus razones para quedarte, así que confía en que sea lo que sea, tendrás cuidado Aún así, si la cosa va a peor y tus otros preparativos no salen bien Ya sé, ya sé dónde puedes encontrarme Haré todo lo que pueda para ayudarte Joder Vale, aquí hay balas ¿Pero la chica se queda ahí o cómo? No entiendo El NPC se quedó ahí, no comprendo porque no se mueve No se mueve Se queda ahí Pensaba que me iba a ayudar, pero por lo visto no ¿Qué pasó, Kevin? He dicho, no te muevas Solo estoy de paso Debo pedirle que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte por donde viniste Su hija necesita ayuda No Me digas Lo que hacer con mi hija Suéltelo No Espera Apártese Hay que eliminarla antes de que sea Se transforme ¿Eliminarla? Es mi hija, joder Eida Deja que se bañan ¿Eh, mam? Cariño, te dije que esperases Papi Papá ya está aquí Aquí ¿Vale? Esas cosas de ahí fuera Chica se convirtió en zombie Lo que han hecho Eres Polly Eres Polly Tendrías que saber Cómo ha pasado Todo esto ¿Eh? Pobre niña Nuestro ángel Nuestro ángel Mamá Mamá duerme Cielo ¿Vale? Qué bonita historia Y tú vas A dormir también ¿Vale? Emma La hija se le convirtió en un zombie Bueno, se está convirtiendo en zombie Fuera Dejadnos en paz Sabes Una cosa es ocultarme la verdad ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Yo creo que aquí se acaba el videojuego Aunque no estoy seguro Mi misión Es acabar con esta operación de Umbrella Y podríamos morir Lo que sea por salvar la ciudad Cuenta conmigo ¿Se acaba qué? Uy, todavía no cae el videojuego Hermano, pero que tantas cosas Dímelo ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica Que fabrica armas biológicas Tienen un virus Transforma a la gente En criaturas indestructibles Sí, ya he visto las películas Listo Listo ¡Ay, ya, 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 ya! Listo